Buenas, soy Namen Malkav, este es el episodio, digamos que 6, de... Cinco me parece. Cinco? Cinco, de Agron and Skies. Creo. Creo. De Agron and Skies, let's play de FW Gaming Corp. Estamos con Nisalien y con Lupus, alias El Esclavo. Buenas. Hello. Fantástico. Vamos a arrancar el capítulo haciendo, ya que estamos los tres, a claimar una quest. O sea, que hacía bastante que no lo hacíamos. La quest que vamos a claimar es esta, que no quiero leerla en inglés porque voy a decir estupidez. Es tipo, Marijada Butcher Shop. Y seguro le dije mal. Sí, se cerca. ¡Exacto! Exacto. Esos que cantan de fondo. Que hay que hacer un más resumen de... Ah, no lo podemos porque son 10. Tenemos uno. Sí. Bueno, yo igual le entregué la otra. ¿Cuál es la otra? La de cocina. La de cocina. ¿Para qué? La de Hell's Kitchen. Ah, ¿la primera? No. Sí, señor. La primera. La primera. Tenemos un reward de 4 irons. Nice. Y con eso vas a hacer, me imagino... Ah, ya hiciste la cutie. Obviamente. Nice. Tengo que hacer el pot y todo lo que me falta en la segunda. Está bien. Vamos a ver qué me dio la reward bug. Está loca. Y me dio un libro. Y el libro dice... Unbreaking 3. Eh, zafa. ¿Tienes en cuenta que hay que no hacen falta tools? Es como... Bueno. Voy a poner esto acá. Yo tengo el inventario lleno de cosas, así que luego reviso. Ah, ok. ¿Qué me da? Ah, va. Me acordé de algo importante. Voy a claimar esta vida que tenemos a Cui. No, porque es de piedra. Tiene que ser coble, no stone. No, ya voy. Ah, bueno. Ahora lo revisamos. Ah, pues me parece que no se puede. Bueno, voy a claimar esta vida. Y un comentario que me hizo acordar a alguien más temprano fue que mientras estuve haciendo esta plataforma, me caí. Y como estaba haciéndolo fuera del video, no lo filmé y me olvidé de avisar en el capítulo anterior. Así que es como... No quiero ser estafador, pero bueno. Me olvidé de avisar que me caí y me morí. Así que en total, en este momento, tenemos... Ahí está. ¡Ay! Me dio más escalones. Te dio más escalones. ¿Claim este, pues? Queremos saber qué te tocó. No, la de Hell's Kitchen. La primera. Claim reward. Claim, 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 claim. Un open de... Deval. Hasta ese inventario está a las manos. Bueno, igual las cosas se las tira. No sé qué es esto. Estarvation. Ah, bueno. Esa acá está. Una muerte por Void. Denamen Markov. Que es re groso. Tenía un papel. ¿Tenía un papel con algo? No, un papel vacío. Fíjate la cantidad de gente que jugó en... Que tipo se conectó a esto. Entonces, de repente, vos vas a la parte de muertes. Y está... R, W, T, E, M. Y está, no sé... Lex Manos. ¿Dónde? Si vas a Vidas y le das más info, te muestra toda la gente que se murió, que vivió, que lo que sea. Y tipo, hay mucha gente. Está en Mysterious Ages. Qué buena onda, Jadecat. Bueno, obviamente los que hicieron uno para el CW11. Pajimar. ¿Dónde está de la parte de... Ey, pero Paji... Sí, no es nada. ¿Dónde está la parte de Vidas? Soy medio boba. Cuando... En vez de seleccionar la quest... Es decir, la quest que tengas seleccionada, le volvés a hacer clic de vuelta y te vuelve al menú principal. Ah, cierto, cierto. Y la parte de Vidas y la parte de Vidas. Es verdad. Pero murieron. Pero a mí... ¿Cómo es la tijera? La tijera es... ¿Qué es la tijera? Es interesante. ¿Qué es la tijera de hierro? ¿Hierro? Hierro. ¿Tenés cuatro de hierro ahí en el costado? Sí. BDM Lupu cero. Morbel Air cero. Petsy cero. ¿Eh? Viscero Kuyama. Todos los que conozco. Neptune. Pajimar. O sea, los que conozco el nombre. Jadis. No, en tu inventario, no en el cómodo. En Mad. ¿Qué es la tijera? Sí. Te lo acaba de dar la quest. De Reward. Ey, hierro. Show Wars. Y históricamente la peor es la mía. ¿Qué memory? Sí, sí. Bueno. Porque eso no es lo único. Sí. Pongan las... Los corazones. Porque tenemos para hacer... Tenemos... Si le haces shift click, no hace falta que hagas. Sí, pero hice eso y no lo pasé. No sé, no lo he cumplido. Entonces yo voy a... Craftear corazones. Craftearlos. Yep, así tenemos. Una vida más. Hay como para... Hay de media. Sí, hay para específicamente para dos. Así que tenemos más vidas. 17 vidas remaining. Y voy a... Bueno. Ahora lo que voy a hacer es súper boludo. ¿Dónde qué tengo? Nickel. Esto lo voy a guardar. Sunstone Brick. No sé en qué momento apareció ese Sunstone Brick. Y tengo mi martillo. Voy a hacer clay. Y graba. Para empezar a hacer... Eh... Ah, esto no se recorra. No se rompió el detalle. Eh... ¿Cómo es esto? Para empezar a hacer el grout. 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 Ah, yo iba a hacer eso y me olvidé. Sí, está todo bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es llevar todo esto a Dust. Ahí estamos. Dust. In the wind. Ya completamos... 15 de 3, acuerdate. Sí, igual... Te saco los... No sé si para qué saquen todos. No. Y acá no. Y acá tampoco. Entonces, pongo el agua. Y me da un bloque de clay. Entonces, pongo más agua. Que voy a hacer lo siguiente. Voy a romper este bloque. Voy a romper este bloque. Y voy a agarrar este bloque. Y vigila. ¿Qué guardia? No, le digo a mi... Soquete de balde que le agarró. No me agarré el mate. Sí, igual. Entonces, pongo más Dust. Y con esto tengo 8 clays. Y así vamos a ir haciendo el grout que vamos a cocinar. Cuando terminemos de... Termine de juntar todo el... El material lo vamos a arrancar de vuelta. ¡Es mío! ¿Le devolves el librito? Por favor. ¿Le devolves lo que le sacaste? ¡Sí, no, sí! Yo lo tiré sin querer. ¿Qué tiraste? ¿Tomates? El Westbook. ¿Tiene uno solo? No, tengo uno. Ah, ahí está. Bueno. Eh... Gracias. Vuelvo con el video en un rato, muchachos. Hemos vueltado porque... Niña Alien tiene otro lugar para claimar. Estamos farmeando. Dejé el kitchen, ¿no? Sí, la segunda. Pots and Pans. Ah, te hiciste todo el equipo de cocina. Sí, señor. Una vida y una reward. Una reward, good. Y me dio un Soundoffler. Sí, el mío odia esto de las rewards. No es así. A mí me dio una pota de Instant Health 4. Bueno. Con ocho usos. Interesante. Claime otra vida. Ya tenemos 19. Claimela. Y voy a ver cómo se sigue lo de... Pero te tiene que dar una vida entera. Sí. Ah, a ver. Y le hiciste click. Y te dio... Glowstone nook. ¿Qué corno es un Glowstone nook? Si no sepa. Glowstone... Nook. Nook. Glowstone... Glowstone... ¿Cuándo dolió? Ajá. Ah, es re perra. Te dio... Uh. Uh. ¿Qué pasó? Estoy viendo qué le dio. Y le dio un... Punto de Glowstone. Que no sirve para nada. Un punto de Glowstone. Sí, un Glowstone. Nook. Cuidado, otro es tuyo. Bueno, para hacer la próxima de Hell's Kitchen necesito vaquitas. ¿Vaquitas? Sí. Ahí para hacer... Fíjate cómo se hace el huevo. ¿Se pueden crastear? No sabía. Sí, sí, sí. Con Ex-Nihilo se puede. Ah. No, no sé. ¿Mob Spawner? No, Co-Spawner. Spawn, Co. Son... Bueno. Pero necesito leer en modo común. Dejo de filmar un toque. Buenas. Ahí volví. Hice un montón de ladrillos de... De Sated Bricks. Que son para la quest de... I'm Smelting. I'm Smelting. I'm Smelting. ¿Fucking nerd que se sabe todas las frases de todas las películas y de las canciones bizarras? Mentira. Mentira. No, 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 no. Que vos no sepas, Mary. Tank. ¿Qué? No la sé. ¿Qué era un searón? ¿Tank? Mary tenía un corderito, pero va re a punto con Mary tenía una carnicería. Obvio. Y por eso tenía un corderito. Como una opción más y me quedé sin vidrio. Ah, acá tengo que ir. ¿Qué reward te da esa quest? Te da más cosas para hacer la... No, esto sí no era. Ahí, ahí, ahí. Para terminar de hacer la... No me sale, el Smeltering. Y me falta el Smeltering, que no me acuerdo cómo se hace. No, igual no era de lo que yo estaba hablando. ¿De cuál estás hablando? Me voy a poner a hacer el... Mouse Spawner. Más o menos. Y hace falta un salido. Eso es fácil. Me perdí. Bueno, le pifí por... Bueno, son dos Bricks. Es decir, dos Grouts. Dos Grouts. Son dos Bricks. Bueno. Hay quest para completar. Y podemos pedir... Pitches o... Ay, Slimey Cypress. Buenísimo. La, 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 la. No. Bueno, va a pedirte un Slimey. Y... Pitch ya lo tenemos, o no. Dame a ver. Confirma. No, Pitch no tenemos, o sí. No, tenemos... No tenemos Pitch. Tenemos vainillas. No, 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 tenemos. Tenemos vainillas, limones, dragon fruit, plums y... Y... No es eso. Duval nuts. Está bien, entonces. Yo pido el Slimey. Vos pedís el Pitch. Y Lufo pide la vaga. O sea, que capaz le toca algo copado. Sí, sí. ¿Qué? ¿Le toca un Fauner? Ahora me va a tocar. Me parece que no tengo más espacio. No sé por qué no me deja cremear. Oh, qué carajos es esto. Creepy Doll. No. No, sirve más adelante. No me la deja cremear al... La QFA. Porque yo la cleme... No me deja cremear el... Ah. Será que no tengo... Sí, pero sí, no es pasión de inventario. No, pero estas cositas no puedo darlo, puede. No le digo mucha... Ah, ¿qué? Ah, sí, no, guardalas. Igual hacen falta. Más adelante. Sí. Para que yo voy a... Ah, y dejen los bloques que les dio la reward. Los... Sí, les dejo. No, yo les cuento la cuenta que... No me la cuento si... Pero no me deja cremear. No, yo les cuento la boca. Hmm. Ah, ¿qué es esto? ¿Reloguea? No. No. Ahora sí, relogeo. Bueno, entonces... Harto aún... Vamos a relogear... Disconnect. Así como... Como... Vamos a ver qué onda. Creo que mi teléfono estaba haciendo... Pero bueno, no parece sí. No me deja cremear el... Qué chido. El slimy. Iluminando con puntitos de globo. ¿Por qué no? No, no los uses así, eh. Quería saber cualquiera. Ah, hay de alguna manera que se tiene que poder craftear... Para poder recuperar un glowstone. No, no. Bueno, parece que no vamos a poder sacar nada más el... Nada del slimy y coso. Si no, voy a chitearla y voy a agregarme... Tipo, voy a climear la quest con otra cosa. Y voy a agregarme... Una reward, ¿verdad? Sí. Dale. Voy a sacar la reward, ¿verdad? No, ¿ves? ¿Tampoco me deja sacarla? No me deja climear la quest. Bueno, entonces le agrega... Ah, qué boludo. ¿Por qué? Porque no tengo espacio para ninguna parte de la reward. Ah, porque son muchas cosas. Sí, son muchas cosas. Ahí está. La grava, la golpeás de vuelta y la haces arena. Y después la volvés a golpear y te la gastas. Lo bueno es que ahora vamos a poder empezar a hacer herramientas de metal. Y yo la cosa esta la voy a poner acá. Tres, uno, ahí ya. ¿Dónde están guardando las cosas? Eh, fíjate que Lupus las dejó por ahí, así que ahora vemos dónde la puso Lupus y vamos a completar. Y ahí lo dejamos. ¿Dónde están? Ahí están. ¿No? Bueno, vamos a armar la... Metal tree. Bueno, me voy a poner a hacer en serio el... No, no. Está bien. ¿Dónde lo vas a hacer? Es lo que me voy a poner a empezar a... Tenía ganas de largar una plataforma larga de algún lado, tipo... Pidiendo este caminito de acá. ¿Dónde están los cactus? Para allá. Y hacerla bien alejada. Sí, igual también podemos usar los drawbridge para... Viste que tenemos bocha de drawbridge. Sí. Entonces... Bueno, pero yo los drawbridge no los sé usar. Ah, yo sí los usé en algún momento, así que... Te explineo. Ahora hacemos esto aquí. Y arriba le ponemos esto. Uh, perdón. Te tiro la arena. Que agarré. Y bloques... Acá están. Lo bueno es que como somos bocha vamos a poder hacer un smelterie súper grande. Tó, 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 tó. Yeah, nice. Capaz es medio el pedo, pero... Ah, loca. O guardar para hacer más smelteries. ¿Más smelteries? ¿Para qué quiero hacer más smelteries? Si con una me alcanza. Igual el gran problema de las smelteries... Es que necesitan lava. Igual ahora la lava es fácil de conseguir. Smelterie, drain. Sí, ahora es re fácil de conseguir. ¿Por qué tenemos? El cobrio está en las patadas. Lo que no me acuerdo es si el tanque tiene que estar en el primer nivel. Así que lo voy a dejar acá. Y voy a agregar esto. Y voy a agregar esto. Y voy a agregar esto. Y voy a agregar esto en una pared. Tranca la pared, tranca. Si vas a hacer algo, se lo ostentosamente idiota. Es una buena definición. ¿Me hacés lo del tema del drawbridge? O luego. El drawbridge, ahora lo miro de vuelta cómo es la interfaz porque era por el tema de interfaz. Cómo me acordaba cómo se usaba. Estúpidamente, el sistema de drawbridge fue el primer mod que usé. ¿Por qué? En realidad, hace muchos, 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 muchos años, vamos a tener pistones. Y todavía estábamos tipo en la alfa. Había un mod de drawbridge y yo quería hacer un puente. Ahí estamos, ya tenemos a smeltery. Voy a poner la casting table aquí. Entonces, el primer mod que utilicé era un mod de drawbridge. Ahí te tiro toda la arena que agarré. Sí. Te tiro un bloque por error, pero no importa. ¿Dónde están los drawbridge? ¿Bord de los drawbridge eran re simples? ¿Las agarraste ya? Ah, no lo están. Yo no, estoy acá esperando nomás. Agarraste piedras en el camino. Pero no me acuerdo, yo no me agarré piedras tampoco. Lo tenés que poner con el puntito hacia el lado que querés que salga, ¿no? Eh, sí. Perfecto. Consulta, ¿sería mucho pedir que lo pongas a nivel del piso? No, esto era para mostrarte más. Y cuando le sacás la señal de redstone, se retrae. Perfecto. Perfecto. Entonces. ¿Lo pongo acá? ¿Lo hago de cuatro de ancho? Con tres, tres me gusta. Pero fíjate que este... Ah, pará. Necesito que... No, más acá tiene que estar. Ah, pero me... No, no sé. Están tan soqueta. Soqueta. Bueno, está bien. Miren la pregunta, el comentario que me hace... Sacatada. Oh, fuck. Había una forma de girarlas. Ponele un bloque abajo y listo. Lo vas a poder levantar sin problema. No, pero igual la tengo que girar porque no me da para ponerlas como yo quiero. Da un toque. Alguien me ha pulgado dos arenas. Las tengo yo. Dos. Ahí las tiré adelante de ahí. Esto era... Bueno, voy a colgar tanto que el video mientras busco cómo se hacía. Y buscamos el teléfono de la delivery. No, volverlo a procesar y te va a dar dust. Sí, ya sé que me adiós. Vale, pero dos estados de dust. El botoncito te lo extiende. Estamos haciendo un drawbridge. Este es el que ya le puse. Inventario. Estamos haciendo un drawbridge de piedra. Así súper concheto. Porque nos dieron los bloques en algún momento en una reward. Ahí es. No. Me falta un bloque ahora. Entonces, estamos haciendo esto para hacer el modo de spawner. Entonces, que el modo de spawner quede lejos de la casa. Entonces, hacemos así. Y activamos el puente. Ahí te gusta más lejos. Y la aposta es que me gustaría más lejos. Puedo seguir guardando 36 segundos, pero no me da. Pero después de acá, continúelo con puente normal. Ponele, no sé, un toque más. Igual... No, está bien acá. Ponelo. Hacé que la base del puente termine acá. Que es la base del spawner. Exacto. Si a la plataforma le ponemos respiro y listo. Sí, 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 sí. Voy a poner esto. Ah, para que también te largue los... Exacto. Me encanta. Esto de los puentes rebatibles siempre me gustó bocha. Después le ponemos para acá. Oh, lo pongo ahora con la palanca. Más. Otra palanca más. Lo único que no me gusta es que tenés que usar una palanca si o si para cada uno. Sí, pero eso es porque por ahora no tenemos cables de redstone o algo así. Normalmente vos tenés... Cuando empiezas a hacer estas cosas, ya tenés redstone hub para automatizarlo. Esto es nada más que de chetos. Entonces, palanca. Palanca. Incluso creo que le podríamos haber puesto fence. Es decir, cobblestone wall también, pero por ahora está bien. Ah, yo te... Creí que ibas a poner cobblestone wall. Yo tengo encima. Ah, si tenés encima, retribó el puente. Tengo... Las abandoné... No, tengo poquitas. Bueno, tenés encima. Pásame. Cincuenta y cinco. Ah, no, no se han faltan tantas. Son... Ahí te tiré. Vaya. Tampoco se han faltan tantas. Acá tiene la parte de inventario, que es donde... Le sacamos todo esto. Se te hizo leve, hace otro. Ahí está, mira. Incluso podríamos hacer después de cambiar el... Hacer que tenga piso el bloque ese. ¿Dónde están? Acá están. Y me parece que yo acabo de ver una opción. Ahí. Genera así. Bueno. No se reloce. Después agregamos cualquier cosa un bloque más para que no quede el borde azul. Ah, es un puente. Ah, ok. Pero para que te quede como puente, puente. Y con eso queda de la rea. Listo. Ajá. Eh, no. Bueno, ahí voy y allá hago una plataforma bastante grande. Así tenemos un spawn importante. Igual, hacer un spawner con drop. Es decir, hacer el spawner con la torre en forma de bongo arriba. ¿Sabes cómo te digo? Sí. Sí. Pero primero tengo que hacer una plataforma abajo. Ah, dale. Igual tampoco hace falta que sea tan grande. Pero, bueno. Así como me parece a mí que el que hizo Direwolf en COSO me quedó re bien. ¿Qué vas a dar? Sí, pero yo no soy tan grosa y no sé bien cómo lo hizo. Guau. Ponelos en el COSO de... ¡Tenemos tres diamantes! La automatización estaba como un piñado. Ponés acá. No, en el de al lado. ¿Pongo de una? No, ponés todo lo que tengas. Entonces esto va a empezar a hacer click. Y eso va a generar redstone. Bueno. Corto mientras... Voy a preparar... Ah, pues... Arararara... Ararara... No. Corto un toque y veo cuánto vamos a ir a pelear. Bueno. Ehh... Ehh... No, 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 no. La idea es... Vamos a ir cerrando este episodio de Agrania Skies. Ehh... Nuestra niña alien está haciendo un mod spawner por allá. Con los drawbridge para evitar cualquier situación de leak de bichitos que quiera aparecer. Ehh... Estamos procesando un montón de cosas. Aquí tenemos ya tres diamantes. Qué bueno automatizar esto. Ehh... Y estúpidamente funciona. Lo cual me HF Leach. Mi teléfono vibra. Así que bueno. Ehh... Nos vemos en un rato. Y... Cerramos este capítulo de Agrania Skies. Saludos. Adiós. Nos vemos.